Acabó, llora, llora, acabó, llora concha de tu madre que nunca vas a salir campeón ¡Campeones, concha, llora! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cabra, diga, te quiero amar! ¡Olé, olé, olé! ¡Sos celestes! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Que siempre seamos campeones! ¡Vamos todos! ¡Juntemos nuestro esfuerzo! ¡Cantemos alegre, cantemos chunillos! ¡Porque somos la fuerza ganadora! ¡Que se camiones siempre primero! ¡Ese es el señor! ¡Pintan! 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 ¡Y un niño ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Y un niño ya se va! ¡Ese es el por ti, gritas! ¡Gritas! ¡Cl이라! ¡Gritas! ¡Ese es el por ti, gritas! ¡Gritas! ¡Gritas! ¡Lola, Lola, Lola, acabó! ¡Lola, Lola, acabó! ¡Lola, concha de tu madre que nunca vas a salir campeón! ¡Lola, Lola, acabó! ¡Lola, Lola, acabó! ¡Lola, concha de tu madre que nunca vas a salir campeón! ¡Una gallina es que no salta! ¡Una gallina es que no salta! ¡Una gallina es que no salta! ¡Una gallina! ¡No olvidamos que es! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! Los jugadores sentimos que el que estaba mejor para jugar, jugaban. Entonces todos trataban de dar lo mejor en cada entrenamiento. Y bueno, todos se sintieron bien, sabían que los que jugaban eran porque habían hecho su mérito. Y eso fue la clave para que el grupo se sienta bien. ¿Te faltó uno para igualar a Jorge? Sí, me quedé ahí cerca. No, pero estamos contentos igual los dos. ¡Salud Palenciada, Bonet! Bien, estamos con Luis Alberto Bonet. Seguimos aquí en la Florida, en la celebración del Lenco Rimmense. Vamos a tratar de hablar con Eric Delgado. Eric, darnos un minuto. ¿Cuál fue la clave de este torneo de apertura? Bueno, simplemente la perseverancia que tuvimos cuando estábamos con los puntos abajo. Creo que nadie nos daba de repente por candidatos y hoy pues somos campeones. ¿Hubo un partido en especial, crees tú? Bueno, yo creo que todos los partidos, sobre todo en la segunda rueda, fue importante porque ganamos casi todos. Y lo importante es que le ganamos a los grandes porque teníamos que ganar porque si no, no podíamos remotar. ¿Y era algo de cerveza todavía acá o no? Yo creo que hay para rato, pero yo solamente puedo un ratito más porque tengo que ir a la selección. Bueno, listo, gracias. Bien, estamos con Eric Delgado, arquero de este equipo titular. Vamos a ver, está alguien más por aquí. Vamos a tratar de buscar a Carlos Segarra. Está por acá. A ver si la cámara de Rafael Rodríguez me sigue, por favor, permiso. Gracias. Estamos en vivo. Les contamos, amigos de Fútbol en América, en la celebración del equipo Sporting Cristal. Carlos, nos hace un minuto, por favor. Carlos, ¿cuál es importante este campeonato para ti? Sí, yo creo que para todos es muy importante por lo que hicimos en esta apertura. Y nos sentimos muy contentos porque sentimos que nos merecíamos esto. ¿Cuándo te sentiste campeón? ¿Cuándo dijiste de aquí en más ya despegamos nosotros? En el momento que ganamos a Cristal, a Alianza, y pasamos adelante, ya sabíamos que era muy difícil que nos dejáramos volver a pasar por Alianza. ¿Wilmar Valencia decía algo distinto que Weber? No, no tanto, porque lo que decía Weber era algo similar a lo de Wilmar, pero lamentablemente no salieron los resultados con Weber. y en el momento que entra Wilmar se dieron los resultados y los dos son grandes entrenadores. Gracias. A ti. Es decir que son mejores que el resto, sino también el compromiso de esa hinchada que está ahí detrás, aplaudiéndolos y alentándolos. Fueron más de 100.000 espectadores los que vieron a Sporting Cristal en sus 11 partidos de local, con un promedio cercano a los 9.800 espectadores por partido. Solo Cienciano llegó más gente en este campeonato y tanto Alianza como la U anduvieron por los 6.000 espectadores en promedio por partido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!